¡Pepita! ¡Pepita! ¡Sí! ¡Chocolate! Llega el nuevo daño con auténticas y crujientes pepitas de chocolate. En tu hora de nuevo daño con auténticas pepitas de chocolate. ¡Qué bien que estés aquí! ¡Venga! ¿Me has echado de menos? Pues sí, mucho. Mamá, ¿esto tiene arreglo? No te dije que lo lavaras con Norit. Con Norit tus prendas delicadas mantendrán el tacto y el aspecto del primer día. Por eso es número uno en ventas. Norit. Nada lava con más cuidado. Para los gordos, para los flacos, para los altos, para los bajos, para los fuertes, para los que ríen, para los optimistas, para los pesimistas, para las familias, para los comprometidos, para los que se enrollan, para los educados, para los de allí, para los que trabajan, para los de aquí. Para los bronceados, para los que leen, para los que escriben, para los sencillos, para los que van, para los que vuelven, para los astronautas, para los que besan, para los hombres, para los precavidos, para ella, para los músicos, para los primeros, para los últimos, para los payasos, para los transparentes, para los que se superan, para los que participan, para los que viven, para los que suman, para los que no se callan, para nosotros, para todos. Y ahora, Norit blanco para tus prendas claras, y Norit negro para tus prendas delicadas, oscuras. ¿Te importa tu dios? Sí. ¿Te importa tu tierra? Sí. ¡Pues actúa! Fue su mayor enemigo. ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿Quién eres? Soy Jesús. Se convirtió en su mejor defensor. Pablo de Tarso. Esta noche a las 10 y cuarto, estreno en Antena 3. Auna presenta otra forma de utilizar el teléfono. Haz con él lo que quieras. Llegan las tarifas individuales a una. Por solo 4 euros al mes. Tus llamadas nacionales a cualquier hora del día, a un céntimo el minuto. Y además el 10% de descuento en todas tus llamadas a móviles. Contrata ya la tarifa que más se ajusta a ti. Y deja de preocuparte por la factura del teléfono. Tarifas individuales a una. Hay otra forma. Nuevo Saimaza Contrastes. El primer café que eliges por su sabor. Sabor fuerte. Y sabor suave. Saimaza Contrastes. Fuerte o suave. Tú eliges. Un día volví a casa y la musa me dijo que me abandonaba. Me voy. Allá donde no llega nadie, me dijo. Pero si me amas de verdad, podrás encontrarme. La busqué incansable. Incluso en los lugares donde no llega nadie. Pero no la encontré. Entonces, regresé. Un día volví a casa y la musa me dijo que me abandonaba. El nuevo Montero te lleva donde no llega nadie. ¿Todo bien? Perfecto. Una San Miguel. Otra. San Miguel 00. La sin auténticamente 00. Verás, yo había quedado con Juan que iba a presentarme a sus padres. Y me pasé la parada del bus. Intenté llamarles desde una cabina. ¿Aló? ¿Dónde está llamando? A una peli de gangsters. Ups. Entonces apareció un autobús con unos chicos muy altos que estaban muy perdidos. Y claro, llegué un poquito tarde. Juan me pidió explicaciones, pero en vez de contarles todo esto, hice otra cosa. Con EVAX te sentirás limpia, te sentirás bien. Nuevo Rock Soya Unify reduce las manchas, unifica el tono e ilumina la piel. Nuevo Soya Unify. Rock promesas cumplidas. Con dos dedos. Y ahora RAS con dos dedos. Abre RAS. La manera más fácil y segura de llegar a Carretilla. Con dos dedos. El bocado más tierno. Espárragos Carretilla. Cada día más gente se toma la vida de una forma más sana con Biofrutas Pascual. El alimento completo a base de leche desnatada, zumo de frutas, vitaminas A, C, E y fibra. El complemento ideal para tu dieta diaria. Biofrutas Pascual. Elige lo más sano. Al terminar este anuncio ya no estarás ahí sentado. Color Terapia de Agatha Roy de la Prada. Los primeros geles de ducha que cambiarán tu estado de ánimo. Brasador. El auténtico sabor a la parrilla del Mediterráneo. Ahora con gambas. Solo de Findus. Con este anuncio ya no necesitarás tus clases de yoga. Color Terapia de Agatha Roy de la Prada. Los primeros geles de ducha que cambiarán tu estado de ánimo. Leche, fruta y cereales. Biojuvital. De Juve. Y ahora también light. Cuatro razones para disfrutar de Nocilla. Leche, cacao, avellanas y azúcar. Nocilla, que les guste tanto, es natural. ¡Qué alegría oírte! Precisamente quería llamar... ¡Qué humareda! ¡Cuántas huellas! ¡Qué pestazo! Sal de aquí, déjame a mí. Suerte que tengo la nueva Estrella Limón Fresco, que además de combinar el poder de Estrella con el poder desengrasante del limón, deja un agradable perfume. ¡Qué limpio! ¡Qué bien huele! Estrella Limón Fresco, desinfección y limpieza sin huella. Puro y limpio. Descubre una limpieza pura, que deja tu pelo con un brillo sano. El champú purificante de Pantene Pro-V tiene una refrescante fórmula con provitamina, que elimina en profundidad la grasa y las impurezas, dejando solamente un pelo sano y brillante. Siente la pureza en tu pelo con el champú purificante Pantene Pro-V. ¿Sabes por qué me gusta tanto la hierbabuena? Porque tiene un frescor incomparable. Y eso es lo que yo quiero para mi ropa. Por eso uso Flor, que además de suavidad, me da el mejor frescor. El secreto está en Andalucía, donde Flor selecciona los extractos de hierbabuena y flores de limón para crear el frescor único de Flor Jardín de Frescor. Flor, frescor sin igual. Para mí, no hay otro mejor. Música Mensajes con fotos, juegos a todo color, melodías polifónicas, información y ocio. Vodafone Life, la comunicación más viva. ¡Qué bien toca! Hablando de tocar, ¿a quién le toca lavar los platos? Mi fresco voluntaria. ¿Con tus manos? Sí, pero solo con Mistol PH 5.5. Su fórmula gel aloe vera es suave con tus manos y además mantiene el poder desengrasante de Mistol. Nunca he estado en mejores manos. Mistol PH 5.5 fórmula gel aloe vera. Calidad Henkel. Me llamo Chihiro. Ganadora de un Oscar. El viaje de Chihiro te hará soñar. No, no, la mancha sigue ahí. El problema no está afuera, sino dentro. Venga a verlo más de cerca. Mire, su detergente no elimina todas las manchas. La solución es el nuevo Dixan Acción Inmediata. El nuevo Dixan Acción Inmediata se disuelve rápidamente, penetra fondo en las fibras y elimina incluso las manchas más difíciles. Ve, lo que está limpio por dentro está limpio por fuera. ¡Por fin! Ahora está limpio. Nuevo Dixan Acción Inmediata, campeón contra las manchas. Calidad Henkel. Electrogar en el corte inglés. Para pasar del calor al frescor más confortable, confíe en LG. El número uno por tecnología, diseño y garantía. LG, primer fabricante mundial de aire acondicionado. Pídalo ya en el corte inglés y no pague hasta el 30 de septiembre. ¡Eh! ¿Y tú pretendes ser una ladrona con este traje tan descolorido? Lava tus prendas negras con el nuevo Bolite Noir. Su fórmula especial evita la decoloración de tus prendas negras y oscuras. Los especialistas en negro usamos Bolite Noir. Bolite, el cuidado en el que confías. Mi blusa es de color y no puede usar lejía. Lejía no, pero Neutrex Color sí. Neutrex Color, la acción de la lejía para tu ropa de color. Nuevo Nescafé Capuchino, con el auténtico sabor y toda la crema del mejor capuchino italiano. Nuevo Nescafé Capuchino, más cremoso, más irresistible, más italiano que nunca. Con el nuevo aluminio de Albal, los alimentos frescos están perfectamente protegidos manteniendo todo su sabor. Porque Alu de Albal es un 25% más resistente y tiene una exclusiva estructura nido de abeja. ¡Delicioso! Nuevo Alu, Albal, tan fresco como fresco. Yo he contratado un seguro de color para mi cabello. Nuevo Excelence Triple Protección de L'Oreal. Lo revolucionario es el serum. Antes de dar color, cuida y protege el cabello. Durante la coloración, lo protege la crema colorante. Después, la savia con ceramida prolonga la protección. Para un color rico, lleno de vida. Y sin una sola cana. Nuevo Excelence Triple Protección de L'Oreal. Ahora protege antes, durante y después. Porque tú lo vales. Cada mañana recárgate con Supradin Activo y nada impedirá que disfrutes el día. Supradin Activo recarga toda tu energía. Derroche. ¿Sabes qué tienes que hacer para ser tan fuerte como yo y el abuelo? No. Comer tomates, jamón, queso, aceite y todo de casa. ¿Y sabes cómo puedes comerte todo esto? A los discos. Con los ingredientes más sanos y naturales. Pizzas frescas de Casa Tarradellas. Come bien. Come en casa. Mira qué piel. Cero imperfecciones. Nuevo Pearson. El primer programa Pureza Continua en tres pasos de L'Oreal. Tres asaltos y deja cacao las imperfecciones. Pearson purifica tu piel, cierra los poros y previene la grasa. Compruébalo. Pureza Continua 24 horas. Es nuevo. Es Pearson y es de L'Oreal. Porque tú lo vales. ¿Por qué las vacaciones tienen que ser en agosto? ¿Por qué si necesitas descansar, no descansas? ¿Por qué buscas la cultura tan lejos si la tienes tan cerca? ¿Por qué te da miedo lo desconocido? ¿Por qué no cambias? Castilla y León. Cambia tus vacaciones. ¿Por qué no te quedas unos días? Vamos. Buenos días. Te prometo que voy a cambiar, mi amor. Y que saldremos más. ¿Salir? ¿Y eso qué es? Pero si vamos a hablar de las películas. Ir al videoclip de la esquina. No es salir. Me llevaré a lugares bonitos. Tengo la guía Kamsa. Nueva guía Kamsa 2003. La guía más completa. La ciudad de Los Ángeles ha despertado. Si no la entrego a usted, en media hora enterrará a su hija. Llega la hora de la verdad. ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? Quiero que la mates. ¿Nina o tu hija? Es una menina. 24. El lunes a las 10 de la noche, en Antena 3. Todo lo que ha ocurrido hasta ahora, está en la web. En España, más de 2 millones de personas conducen seguras con Alianz Auto. Con Alianz, estarás más seguro. En un coche de Fórmula 1, hay miles de piezas. Algunas, como el asiento, están diseñadas además para cada conductor. Adaptándose a su estatura, peso y posición ideal de conducción. El diseño de los actuales asientos para niños se inspira en los modelos de competición. Se han diseñado con ese mismo concepto anatómico y disponen de cinturones de seguridad y de protecciones contra los impactos. A la hora de escoger un asiento para niños, es muy importante que se adapte a su peso y estatura y que tenga cinturones propios. Para los niños, las consecuencias de un accidente se multiplican por 7 si no van bien sujetos. Tanto en competición como en conducción familiar, un asiento adaptado a nuestras características previene riesgos como el cansancio y dolores cervicales. Con un mismo objetivo, facilitar la máxima seguridad al volante. En España, más de 2 millones de personas conducen seguras con Alianz Auto. Con Alianz, estarás más seguro. Con este anuncio, ya no necesitarás tus clases de yoga. Colorterapia de Agatha Roy de la Prada. Los primeros geles de ducha que cambiarán tu estado de ánimo. Les tres. Los primeros geles deяж de la unmita. Los primeros geles de arantís de estudiante sino con alianzal.